Te veo más maduro, te veo más seguro de ti mismo. Platícame de esta producción, Caminito, y por qué. Bueno, pues el Caminito, primero que nada, gracias por el tiempo y el espacio. Saludos a toda la gente. El Caminito, pues, es un álbum que viene cargadito con todo, ¿no? Con corriditos, con canciones románticas, de desamor, al estilo de la banda, el norteño, guitarras tradicional. Trae ahí hasta un norteño reggae, trae un corrido alternativo, que es un movimiento fresco que estamos explorando. Y, pues, viene con toda la esencia de Birlan. Veo que este es un disco mucho más personal, sin filtros. ¿Por qué? Bueno, pues, sobre todo el tema del Caminito, ¿no? O sea, el álbum se llama El Caminito y el último sencillo que se desprende de él, pues, es este, ¿no? El Caminito, que habla, pues, de todo, ¿no? De la familia, las falsas amistades, las buenas amistades. Entonces, mucha de la gente que me sigue desde hace años entiende perfectamente, pues, esta canción de que les hablo, ¿no? Lo que les quiero decir a través de ella. Y platícame de esto, de las malas amistades. Yo quiero entenderte porque todo es muy personal este disco. ¿Qué enseñanzas te ha dejado esto? Pues, a veces uno es muy confiado, la verdad. Entonces, pues, por ser confiado o tratar de ayudar a alguien o etcétera, pues, el más perjudicado termina siendo uno, ¿no? Muchas veces uno piensa que todas las personas van a actuar de la misma fe que uno. Y, pues, no, realmente en el mundo hay gente que se equivoca, hay gente que es buena y hay gente que es mala. Virlán, son ya 10 años. ¿Qué es la diferencia de hace 10 años al Virlán de hoy en día? Pues, muchas cosas, sobre todo. Pues, yo creo que la personalidad de uno va forjándose, va madurando, va entendiendo muchas cosas, aprendiendo de lo bueno y lo malo. Pues, antes era, pues, un plebe, ¿no? Un morro que tenía ilusiones, sueños y que hoy, pues, están hechas realidad muchas cosas que había anhelado. Obviamente, todavía hay ambiciones y cosas que quiero concretar y lograr en mi carrera, y tanto en mi carrera como en lo personal, ¿no? Entonces, pues, hoy día me siento más preparado, más maduro, con conocimientos, este, pues, que antes no tenía. ¿Cómo tú logras estar en un momento en paz, especialmente con la pérdida de tu hermana? ¿Cómo logras esa paz? Pues, no tengo paz en este momento, ¿no? Obviamente, han sido meses muy difíciles. Ahorita estoy más tranquilo. O sea, obviamente, tal vez mi mente o mi corazón, pues, estén de la patada, ¿no? Pero uno, pues, tiene que seguir con sus cosas, tiene que seguir con su vida, que es lo que mi hermana hubiera querido, ¿no? Que yo siguiera haciendo esto. Hay un duelo que, pues, no creo que sane, ¿no? Porque nadie está preparado, como dicen, ni para la fama ni para la muerte. Entonces, perder un ser querido que amas con eso. ¿Y una hermana? Sí, una hermana que, pues, para mí en sus años fue como una madre para mí, para mi otra hermana, pues, es muy difícil, ¿no? Es muy doloroso y es algo con lo que se tiene que aprender a vivir todos los días y, pues, que jamás, jamás nadie, nadie va a poder reemplazar. Paz, no, yo no creo que se consiga nunca, ¿no? Porque murió de una manera muy cruel, muy cobarde y que nada, nada va a suplir ese dolor o remendar ese daño que causó esta persona que ya enfrenta la justicia. Pero yo creo que ni la justicia ni nada puede resolver este dolor que tenemos nosotros como familia. Yo como hermano, yo solo espero que ella, pues, esté tranquila y descansando donde se merece porque ella fue un ser de luz. Ella fue una persona muy auténtica y que yo, pues, amé demasiado, ¿no? Mi carnala, pues, para mí era, pues, yo pensé que era eterna, ¿no? Pero, pues, uno a veces no está en la mente de todo el mundo para saber por qué hicieron eso, ¿no? Como la persona que hizo esto de mi hermana, pues, yo no sé por qué lo hizo, ¿me entiendes? Eso es algo que no está en mis manos, simplemente, pues, si yo hubiera estado ahí, eso no hubiera pasado, ¿me entiendes? Pero no estaba ahí y la vida así es. La vida a veces nos da lecciones que tal vez dices tú, ¿por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no? Lo que estoy pensando ahora es que este sea mi último álbum, ¿no? Y dedicarme tal vez a otra cosa o irme de viaje lejos, tal vez tomarme un tiempo, un año sabático, por así decirlo, de la música. Y, pues, no sé, tal vez sea el último álbum, tal vez no, no lo sé. Pero ahorita, pues, sí quiero darle la atención a este álbum para que no pases apercibido y que la gente lo aproveche también. Y, pues, yo le digo a la gente que está en casa, que nos está viendo, que amen a sus seres queridos, sus hermanos, sus primos, sus padre y madre, porque nunca sabes cuándo se puedan ir y a veces uno se arrepiente de, pues, de no haber estado cerca de ellos, ¿no? Y, pues, este disco yo se lo dedico a ella, donde quiera que ella esté, pues, se lo dedico y yo sé que ella me está viendo, donde quiera que esté y va a estar orgullosa de lo que haga yo con mi vida, independientemente si quiero seguir haciendo músico, ¿no? Pues, un mensaje a tus fanáticos que... Agradecerles, agradecerles siempre por estar ahí al pie del cañón, en las buenas, en las malas, en momentos críticos y estar apoyando mi música constantemente y ahí empujándome para que todo salga adelante. Muchas gracias.